Pero lo que sí sabremos es quién va a estar sobre el escenario. Y Javiera Contador tiene asignada una de las noches en el humor. Ahora, ¿cómo llega a esta segunda vez que se para en la Quinta Vergara? Hugo Valencia nos trae parte de las impresiones que dio Javiera Contador en la radio Bio Bio. En Radio Cooperativa. Perdón, en Radio Cooperativa. Y esto tras ser pifiada en el festival de Coihueco. Sí. En Radio Cooperativa, el programa Una Nueva Mañana, fue entrevistada Javiera Contador luego de que se filtrara el resultado de su rutina en el festival Raíces Criollas de Coihueco. Insisto, colegas periodistas. Esto pasó hace casi un mes atrás. Ayer todos los portales hablaban de que fue el fin de semana recién pasado. No. Esto ocurrió el 28 de enero. Las imágenes las mostramos en exclusiva acá en Zona de Estrellas el día de ayer. Pero Javiera no había roto el silencio. Lo hizo y dijo esta frase que nos dejó de verdad perplejos. Sí. Quedé llorando. Se nota. Tenemos en detalle esa entrevista. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Cómo lo sintió ella? Ojo, en toda su trayectoria como comediante, era la primera vez que la pifiaron. Vamos a revisar su entrevista y al regreso comentamos. Mire. Tuviste una presentación en Coihueco y no te fue muy bien. No, no, me fue mal. ¿Qué pasó? Me fue mal, sí. No, pasa también que esos escenarios son especiales. No, la verdad es que no está sucediendo nada. Me subí y como... ¡Fome! O sea, di, hola, buenas noches. No, tú no. Ah, bueno. Pero ¿habían como músicos? ¿Habían músicos que querían? Claro, querían mucho unos músicos. Venían unos músicos que no querían que se fueran, además, que también es otro factor. Sí, claro. No, igual yo ahora te lo cuento así, pero obviamente lo pasé bésimo porque uno... Igual es parte totalmente de este oficio y hay que aprender a sumarlo como una experiencia. Sí, lo pasé horrible. Quedé llorando. Oye, entonces ahí uno desconfía como del material y todo. Pero es la única vez que me ha pasado en un año, seis meses. ¡Me pasó! Pero no me había pasado en, no sé, más de 150 presentaciones. Y nada, y uno cacha que a veces sí, que a veces a lo mejor no es el público, que a lo mejor a veces... Pero no es el momento como de... O sea, no siento yo porque si no sería... Como uno no sé... Si en el fondo uno no tuviera esa experiencia, la vida sería más feliz, seguro. Pero no te da el coraje y el fuego que tiene que dártelo. Tampoco fue... O sea, estuve como, no sé, como 20 minutos. Las mujeres se reían mucho. Había unos hombres que no. Había unos que estaban bien curados, la verdad. Y querían como la música. Y yo no lo... Como nunca me había pasado, tampoco lo manejé bien. Me puse muy nerviosa. Y me puse mucho más fome, seguro. Porque como que no quería estar ahí tampoco, ¿cachai? Y eso no me había pasado. Y fue durísimo. Lo pasé súper mal. Pero aprendí también. ¿Tuviste la presentación? Pobre sí. Bueno, ella, digamos, desde el escenario, describe, ¿cierto? Un poco la escena. Dice que en el fondo no se le dio nunca la posibilidad. Igual ella asume, ¿ah? Dice que el problema fui yo. Yo no le gusté. Mi rutina no le gustó. Porque algunas personas yo leía en redes sociales de que decían que la Javiera en el fondo no había hecho un mal espectáculo, sino que habían unos borrachitos, etc. Pero ella dice, sí, estaban los borrachitos, estaban medio pesados, pero la que no gusté fue yo. Ella lo asume. Sí, lo que pasa es que también. Porque también estaban apurados esperando al cantante que venía después. Sí, eso es lo que le pasa a la mayoría de los artistas también ahora. Entonces traen al cantante de moda, al bombazo y que a la escoba. Miren, hablamos con parte del equipo de trabajo de una radio en Coihueco que estuvo presente el día en que pifiaron a Javiera Contador. ¿Cuáles son sus impresiones? Porque uno dice, claro, uno no es monedita de dulce. Efectivamente, Javiera, pecho a las balas. Porque dice, la culpa fue mía. Pero esto te puede insegurizar de tal manera, como ella también lo plantea, y dice, bueno, me bajé y terminé llorando. Pero a lo mejor, y por un cambio de público en el Festival de Viña, se puede encontrar con un éxito total. Y mira lo mal que lo pasaste durante un mes, incluso pensando en reformar, cambiar, modificar tu rutina. Claro. Por lo mismo vamos a escuchar declaraciones de radio contemporánea de Coihueco. Muy bien. Mi radio. Tu radio. Buena fundesa radio, hace muchos años atrás. Porque qué importante es tener la otra perspectiva desde afuera, ¿cierto? Me hago autobullido. Quizá un poco más objetiva de qué fue lo que ocurrió. ¿Fue culpa del público? ¿Era mala la rutina de Javiera Contador? Hay muchas preguntas y vamos a revisar estas declaraciones de radio contemporánea de Coihueco en los próximos segundos. Javiera Contador fue pifiada en el Festival de Coihueco. Lo pasé pésimo, dijo la Javiera. Asume un grado de culpa. Ella era la comediante que estuvo a fines del mes de enero arriba del escenario del Festival de Esa Comuna, donde salió llorando después de la primera pifiadera que le ha tocado asumir en su carrera como estandapera. Nos comunicamos con un medio local en Coihueco, Radio Contemporánea. Ellos tienen una visión más objetiva de qué fue lo que ocurrió esa noche. Queremos ir a revisarla para que mis compañeros opinen sobre cómo le irá después de este impas a Javiera Contador en el escenario de la Quinta Vergara. Lo escuchamos a continuación. Mire. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Consuelo. Por acá Juan Carlos Sáenz Freire. Bueno, lo que puedo señalar es que efectivamente tuvo muy poco sobre el escenario. La verdad es que se esperaba mucho más de un show que prometía en realidad. Aquí en Coihueco siempre hemos visto en la televisión que ella se acordaba. Nosotros en los programas, Javiera Contador se recordaba de Coihueco y nosotros la sentíamos muy cercana. Acá en la radio local, en Radio Contemporánea, siempre se hablaba mucho de ella como una persona cercana que tuvo en su juventud visitas en la zona de Cato con la familia Rau y Cox y también acá en visitas al pueblo en su etapa de Lola, digamos. Entonces escuchábamos en la radio que siempre se hablaba muy bien de ella aquí respecto del nombre de Coihueco, que luego no me usará a menudo en los programas de Megavision, en los programas que ella ha participado. Pero la verdad es que acá fue quizás la mala elección de la rutina. La gente estaba a lo mejor esperando el artista que viene a continuación. Estaba la gente muy eufórica, muy alegre. Hay que recordar que este es un lugar donde fácilmente se había 15.000 personas o más. Entonces son masas de público también muy grandes que estaban en toda esa zona y degustación de cerveza artesanal. Habían ramas, hay cocinería. La gente está pasándolo súper bien y quizás la rutina esperaban algo más chispeante, más rápido. El público no enganchó en definitiva. No enganchó, no hubo una conexión. Y finalmente, a lo mejor tampoco Javier se imaginó el público que había. El escenario tiene casi mil metros cuadrados. Tiene una iluminación láser con un despliegue escénico que es realmente imponente. El que no ha estado en este escenario no tiene la noción de las dimensiones de esto. Con un público enorme y todos pasándolo bien, como te digo, con mucha cerveza, con mucha rabá, mucha comida. Y el show está ahí también en un momento en que están todos en buen chileno disfrutando. Pero disfrutando, entonces la gente a lo mejor querría algo, esperaba algo más rápido, como digo, más chispeante, de una conexión inmediata, como las cosas que hace Bombofica, que puede ser del gusto de uno o no, pero tiene chistes cortos, rápidos. La gente se ríe y empieza a escuchar y sigue disfrutando, ríéndose de chistes cortos. Oye, parece que era muy larga la historia de la Javiera. La gente quería chistes cortos. Más rápido. Solo le voy a dar un antecedente que nos va a llevar a pensar un poquito porque hace un tiempo se planteó la discusión entre el humor clásico, el del chiste rápido, y el stand-up, pero que más bien son historias. En Coy Hueco, el primer día, en el humor, estuvo Bombofica. Un fenómeno. Humor clásico. Segundo día, Javiera Contador, lo hemos conversado, un fracaso. Tercer día, arrasaron Melón y Melame. ¿Será que ya pasó el tiempo del stand-up comedy en Chile? Ojo, el público igual era distinto porque el viernes, después de Bombofica, venían bandidas rancheras. La gente que escucha rancheras, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Esa gente más dicha, esa gente más yo tenía. Mira, después de Melón y Melana venía Zúmbale Primo. Zúmbale. Zúmbale Primo. Todo lo que es una zumbada lo que tenías. Zumbada en directo. El sábado, después de la Javiera Contador, antes ya estaba toda la sensualidad de la rancherita. Pero luego, Juana Fé. Dice esta música que estamos escuchando. Esto es Zúmbale Primo. Esto es Zúmbale Primo. Esto es Juana Fé. Aquí está Juana Fé, que ya es un grupo reconocido en Chile y la gente ya está sulfurada desde las cuatro de la tarde. La calle le dice, siempre le digo cuando le pido por la calle le digo siempre le digo cuando le pido por la calle le digo siempre le digo cuando le pido por la calle le digo siempre lo digo La vuelta. Los caballeros de los buenos. Oye, ¿ahora qué escucharon? Ay, justo los caballeros tienen de los buenos. Sí, sí. Tienen de los buenos. Esta canción, esta canción. El Marcelito anda con los buenos. Esta canción la había popularizado a la Patti Maldonada porque ella veía el matinal con Llegar a los buenos. Con su pelo morado y todo. Entonces la gente estaba sulfurada, ansiosa desde las 4 de la tarde porque a las 4 de la tarde se empezaron a vender. No querían ver eso, amiga. No querían ver a la Javi. Es que la gente quería continuar con el tema del... Ojo que el día que está Javiera Contadores es un día bastante extraño en cuanto a los públicos desde el prejuicio, ¿ah? Porque estaba al principio Andrea Bocelli que yo te lo firmo hoy día. Va a ser un fenómeno. En fin. Cada vez que ha habido como música clásica o Doctor Ría del Salido de la Quinta Vergara se cae en ese escenario. Va a estar Andrea Bocelli y Sierra Miranda que es un público más cómodo, más trentón. Mira, entonces... Es la guitarra de Pablo. Es la guitarra de Pablo. Es la guitarra de Pablo. Oye, perdón. Este tipo de festivales son distintos en todo caso al Festival de Viña del Mar que es un programa de televisión y ahí también hay que hacer un poco hincapié en que te puedes encontrar con un público tal vez un poco más hostil y que va buscando otras cosas como por ejemplo lo dice el colega ahí de la radio contemporánea que tiene que ver con que a lo mejor Javiera o eligió mal su rutina o en definitiva el público estaba disfrutando. Sí. ¿Ya? Y no fue tan tolerante a lo mejor a escuchar y quería un chiste un poquito más rápido, más dinámico. Bueno, Miranda es más para cantar lo que va a bailarla. Entonces yo creo que a priori tiene un buen día. Mira, ojalá que le vaya reto a la Javiera. La familia de Bahía es estupenda porque además que Miranda es un grupo de las que ya no he visto tanto y que tampoco está como de la efervescencia de la misma edad. En Coihueco, por ejemplo, Santa Fe, Juana Fe, en Coihueco era...